La capital leonesa acogerá el próximo 14 de octubre una de las citas más populares con el running. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León vuelve a poner en marcha por tercer año consecutivo los 10 kilómetros Ciudad de León, una de las actividades estrellas dentro del programa de carreras populares que cada año tiene más adeptos. Una prueba deportiva organizada en colaboración con el Club Sprint Atletismo que dará su pistoletazo de salida a las 11 de la mañana, 20 minutos más tarde después de que se haya iniciado la prueba de los 2 kilómetros. El circuito de los 10 kilómetros es un circuito especialmente llano, como os digo un circuito totalmente urbano que está concebido para corredores de todas las características y que es especialmente atractivo para corredores núveles o para personas que se estén iniciando en este tipo de pruebas. Una edición en la que además el Ayuntamiento de León, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio, realizará un amplio despliegue informativo así como médico e incrementará el número de voluntarios que incluso recorrerán el circuito en bicicleta ante cualquier posible incidencia. Este año hemos reforzado la organización con el ánimo de ofrecer el mejor servicio posible. Se ha incrementado notablemente la presencia de voluntarios en un 30% para garantizar que todo salga debidamente. Va a haber cerca de 200 personas voluntarias colaborando en la organización de esta carrera. Así, los interesados ya pueden inscribirse hasta el próximo 8 de octubre a través de la web www.10kilometrosleón.es y en Deportes El Chorco y en el Centro Comercial León Plaza, una cita para profesional y aficionados del running que en la edición anterior ya consiguió reunir a más de 6.000 participantes.